Bueno, y con 25 grados de temperatura a las 15 de la mañana le damos la bienvenida al doctor Delmar Rodríguez. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. ¿Qué dice, Delmar? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. Bien dormido. ¿Bien descansado? En el momento adecuado. En el momento adecuado. No hay nada como dormir unas buenas tres, cuatro horitas, le diría, más o menos. O me recomienda un poco más. Eso fue lo tuyo, ¿no? Fueron tres. Según estaban hablando. Sí, claro. Sí, fueron tres. Anda cascoteado. No es que se te notara, pero bueno, es una cosa que conviene. No está bueno encarar la jornada con la actividad si uno no descansó bien. Muchas veces no se recupera, además. ¿No? No, no quiere decir que no tengas que dormir hoy de noche. Claro. Que de noche, por favor. No es acumulable, me dice. Una cosa así, una cosa así, un sueño reparador hoy de noche. Pero de todas maneras, muchas veces se piensa, ¿verdad? Los estudios han demostrado que no es lo mismo no dormir que decir después, bueno, duermo un poco más para recuperar. Por el ritmo circadiano, además, que no hay vuelta que darle, que nos va moviendo permanentemente y armonizando en nuestras actitudes y en nuestras necesidades de sueño. Ahora, doctor, ¿no se dice, capaz que es una leyenda urbana y no es real, que la gente grande, a medida que van pasando los años, necesita menos descanso? Es decir, se duerme menos cuando uno es adulto mayor. ¿Es real? Es así, como todo, hay una biblioteca a favor, otra en contra. Y hay algunos estudios que demuestran o han querido demostrar que no es así. En términos generales puede pensarse que, igual que los bebés duermen más, igual que los gatos duerman más que otros animales, la persona animal humano mayor es posible que tenga una necesidad de menos horas de sueño. Y es ahí donde se habla de seis a siete horas, mientras que en el adulto, estándar, se habla de unas ocho horas. Pero no son radicales diferencias. Bien. Sí es posible que el ritmo circadiano a la persona mayor le influya más. Aquello dice dormir con las gallinas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y caramba, tendríamos de alguna manera que, más allá de las situaciones que pueden obligarnos a quedarnos despiertos, tal vez tendríamos que acompasar un poco más el movimiento diario del sol y de la naturaleza. Pero obviamente la vida moderna lo impide. Sí conviene armonizar en las actitudes y en las costumbres de la persona mayor cierta rutina, igual que con las comidas, tiene que haber una cierta rutina. Con su micrófono, doctor, que se lo vamos a cambiar en una, yo le diría, intervención que no va a notar. Es como si estuviera anestesiado prácticamente. O, hablando de descanso, como si estuviera durmiendo, plácidamente. ¿Te acordás que lo que dice Delmar lo decía también un profesional que nos acompañaba hace poco? Hablando justamente de los, el doctor Pike, me apuntan bien desde la producción. Sí, el doctor Pike. Hablando de la importancia del sueño y sobre todo de la hora de ir a dormir. Porque aquello de ir, como decía Delmar, a contrapelo del ritmo de la ciudad tampoco, o de la ciudad o donde sea, ¿no? Tampoco es bueno, ¿no? Seis a ocho horas nos hablaba el doctor Delmar Rodríguez. Estas ocho horas, digamos, por una cuestión de salud, o seis horas, o siete horas, ¿deben ser en la noche? Bien, la idea es que puede hacerse una siestita en el día, pero no mayor, hay quien habla de media hora, parece poco, media hora a una hora, una siesta. Ahora, una siesta prolongada, en que a veces terminas despertándote después a las cinco o seis de la tarde, claro, altera toda la percepción y toda la organización, incluso en la casa, ¿no? No solo biológica. Así que una siestita corta, la siesta del burrito, aquella antes del almuerzo, breve, casi mínima, que no viene a hacer dormirse, sino a dormilarse, y de noche tener los horarios correspondientes. Importante tratar de armonizarlo con los horarios de la familia. Claro, claro. En caso de una internación o de una institucionalización, se crea un enorme conflicto por los horarios cambiados que hay en las instituciones. Pero en casa podría ser interesante si pudiéramos armonizar horarios de descansar y horarios de estar en vigilia y en actividad. ¿Hay un horario, por decirlo de alguna manera, pertinente o más adecuado como para apagar la máquina, o sea, como para parar, o el engancharme con una película y estar de repente hasta la una, a las dos de la mañana, despierto, es lo mismo si tengo las seis, ocho horas de sueño? Yo pienso que lo que tú estás planteando, Humberto, es clarísimo que tiene una percepción y una fundamentación individual. Hay gente que se duerme mirando una película, aunque sea de acción. En términos generales uno diría ruidos, luces, informativos, situaciones preocupantes, reuniones de familia, después de cierta hora, ¿cierta hora qué? Cierta hora a las 10, 11 de la noche, para algunos es muy tarde, pero después de aproximadamente esas horas que ya cayó el sol, no es conveniente porque alteran, porque excitan, porque preocupan. Igual que la ingesta de bebidas o excitantes. Una de las cosas que trastoca bastante es cuando, por ejemplo, la persona que está acostumbrada al nidito, va de visita a la casa del pariente y se tiene que quedar a dormir una semana porque va al interior o qué sé yo, eso definitivamente trastoca, por lo menos me pasa a mí. Absolutamente, sí, sí. ¿Usted ir a la casa de los parientes a quedarse a dormir? No, bueno, si dormís en una cama que no es la tuya, te trastoca. Supongo que lo habrán invitado, eso es lo que... No, claro, lo invitaron, sí, sí. No cayó de golpe, no sé. En paracaídas. Es capaz que duerme tranquilo a cualquier lado. O la que tal andaba por acá, venía a dormir. Está bravo eso del cambio de colchor. No, pero pasa, pasa, ¿verdad? Sí, el cambio de cama, el cambio de ambiente, preocupación o no del baño, dónde está el baño, que es otro tema. Y, verdad, usar los servicios higiénicos cuando uno está en otra casa. También es útil antes de irnos a dormir, si hay la necesidad o, en fin, se siente el inicio de que hay ganas de ir al baño o por razones de mover el intestino o de orinar, hacerlo. Y no esperarse con la modorra o con ese calorcito decir, no, ¿qué me voy a levantar? Eso afecta, sin duda, el sueño. Ahora, doctor, sin ningún tipo de dudas, el dormir, el descansar bien, es una cuestión de salud. Pero, ¿qué le podemos decir a nuestra gente grande que tiene dificultades para conciliar el sueño, para dormir realmente? Es decir, ¿hay algún tip, algo que nos ayude a generar ese estado, que nos permita después llegar y acostarnos y dormir y no estar a los resaltos? Efectivamente, de las primeras cosas que se le ocurre a todo el mundo y también a los profesionales de la salud, pero no es lo correcto, es la indicación medicamentosa. Pero ese no es el primer paso, ese es el último paso en todo caso. Y cuando la situación no es manejable por otros sistemas. Bien, tanto los horarios de ir a descansar, como la armonización con la familia, como evitar té, mate, café, chocolate en la noche. Pero el tecito de Tilo sí. Pero tal vez el tecito de Tilo sí. ¿Da resultado? Y hay quien le da resultado y eso ya es positivo. Y hay quien además, también por aquel efecto placebo que tienen las cosas, siente que le da resultado. Y bueno, bienvenido sea. Tecito de Tilo. Por cierto, hay el insomnio de conciliación y el otro de mantenimiento, ¿verdad? El de conciliación es el que se va a dormir, se acuesta en la cama y no puede dormirse. Y el otro es el que desperta y después no se duerme. Claro. ¿Se despertó para ir al baño o se despertó porque sí y después no se duerme? Ahora, los tecitos de Tilo es una idea. Hay gente que habla de escribir los asuntos que me preocupan de noche, porque así mañana de mañana ya los tengo escritos, ya los liquidé en la noche, me los saqué de arriba. Ah, no, pero si yo me puedo escribir los asuntos que me preocupan, primero, se me hace de mañana y todavía estoy escribiendo. Sí, estoy escribiendo. Y segundo, me acuesto con una preocupación. Lo otro que a veces es útil recordar, que no es momento cuando uno se va a dormir de repasar los asuntos de los deberes que hay que hacer, de los errores que se cometieron en la vida, que eso también puede ser varios volúmenes. Lo que pasa es que en el caso de tuyo, Humberto, si haces eso, los pensamientos quedan plasmados en documentos. No, ahí es peor, nada escrito, doctor, nada escrito ni grabado. Entonces, en ese momento, claro, es de perogrullo, pero es evidente que los pensamientos tienen que ser agradables, tienen que ser, ¿verdad?, armónicos, placenteros, como para... Ustedes saben que uno es conocido, uno de las, en fin, de las torturas que se utiliza es no permitir a la persona que se quiere molestar dormir. Exacto. Para no permitir dormir. Y bueno, caramba, hay que evitarlo. Lo mismo los ruidos molestos, etcétera. Así que hay muchas ideas en términos generales de la higiene del sueño. Todas ellas pueden ser aplicadas, deben ser aplicadas, antes de la indicación de la medicación. Que sin duda es una herramienta que también está a disposición, ¿verdad?, pero no es la primera. Por otra parte, a veces la persona se va a dormir y se recuesta en la cama a una hora relativamente temprana, decíamos alrededor de las 10, que para algunas familias, por supuesto, es temprano, y después a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana, ya durmió 6, 7 horas, está despierto y dando vueltas por la casa. Está también la sensación de que no dormí nada, es conveniente conversar en la familia, a ver si durmió o no durmió, porque eso también es una sensación. Más allá de los temas, claro, de los dolores reumáticos o en fin, otras situaciones, la apnea de sueño, en fin, que son para tratar específicamente. Específicamente. Específicamente, pero en términos generales, todas las medidas de la higiene del sueño deben ser aplicadas. También cenar, como algunas veces hemos dicho, liviano, pero cenar. No es caso u omitir la cena, sino liviano. Y después no entrar en la cama enseguida, sino dar unas vueltas, lavar los platos, conversar, lavar los platos, ver algún programa interesante, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, con mucho gusto tratar de descansar y de estar en el día. Le prometo que voy a venir descansado para su próxima columna, porque me ha sido difícil. Y con un libro así de grande. También. Gracias, doctor.